de la noche declaro a Jesucristo como Señor y como Salvador de mi vida quiero cambiar, quiero que Tú me cambies, que Tú me hagas una nueva persona que Tú me limpies con Tu sangre, que Tú perdones todos mis pecados y de hoy en adelante quiero caminar contigo y servirte a Ti te lo pido, Amén deja los ojos cerrados, Padre bendice cada una de estas vidas gracias porque hay nombres nuevos escritos en el libro de la gloria de la gloria gracias, Dios los bendiga, bienvenidos a la familia del Señor